El proyecto Infome que arrancó en el 2012, se tenía un cubrimiento para el total de las familias, que eran 230, que son los usuarios del Distrito de Riego a su porvenir. Los usuarios fueron seleccionados de acuerdo a su nivel económico y a su nivel del CISBEN. Se vino a dar que eran 136 beneficiarios los que cumplían con la norma para ser beneficiarios del proyecto. Participativamente se quedó en que se iban a hacer tres líneas, dos pecuarios, que es avicultura, ganadería a doble propósito, y en agricultura se van a trabajar cuatro cultivos, que son café, tomate bajo invernadero, habichuela en rotación con pimentón. Entonces, después de hacer todo el análisis, se formuló el proyecto y se dio la socialización de que ese iba a ser el proyecto en común para todas las familias. Estamos montando un invernadero para sembrar tomate, tomate de Monterón. Pues es un tomate que es ya conocido en la zona y ya pega muy bueno, entonces, porque para ensayar no está fácil. El convenio es para 3.000 y lo estamos haciendo para 8.000. Con apoyo de Incoder, que nos dieron un incentivo, nos motivaron para hacer estos trabajos, porque realmente el campo está muy duro para defendernos. Entonces, pues ahí les agradecemos que nos acuerden de nosotros. El distrito está en cuatro veredas. Tenemos a Guasavistá, que es la que nos sigue a esta. Tenemos Carrizal, que es donde estamos. Resguardo, que es la parte más baja. Y Gramal, que es la aledaña al río, abajo del casco urbano. A nivel económico y social, creo que presta un gran servicio a la comunidad, a los usuarios que estamos dentro del proyecto, porque es una forma productiva y de hacer ver que su terreno, su finca, o así sea cualquier minifundio, con la capacidad de riego que tiene y con el apoyo que está dando el Incoder con el proyecto, se puede volver productiva sin necesidad de estar comprando todo en la plaza, sino tener todo lo de su pancoger en su finca. Son personas muy trabajadoras, personas muy dedicadas a su trabajo, a sus labores. Todo el día están buscando mejorar sus fincas, se están empleando en otra cosa para mejorar sus ingresos. Pero tiene un problema, tenía un problema a su porvenir, que es la falta de organización. Entonces, ellos individualmente trabajan muy bien, pero tienen una dificultad, que es el poderse poner de acuerdo con otros, el poder comercializar conjuntamente. Entonces, ellos lo que se ha hecho, o que se ha buscado en el objetivo del proyecto, es potenciar esas capacidades organizativas de la asociación, para que entre todos se busquen mejores posibilidades, tanto de comercialización, como de capacitación técnica, de apoyo, tanto a nivel del proyecto como a nivel familiar. Nos hemos dado cuenta de que la parte social es muy importante para que se dé la sostenibilidad de los proyectos. Pues de todas formas, las familias, teniendo un acompañamiento con los instructores del Incoder que nos traen y los ingenieros que han venido, pues van viendo cada día que su finca puede ser más productiva, su familia más unida y pueden salir adelante en cualquiera de las líneas y de esta forma mejora las condiciones de vida de todas las familias. Pues contentos, que un poquito demorado el proyecto, pero entonces ya es un hecho. Para el campesino es un apoyo, porque si uno no tiene un apoyo del gobierno, para uno solo está muy complicado. Los del campo estamos viendo la crisis, pero esto se va a ver en la ciudad más tarde, porque del campo dependen los pueblos y las ciudades.